comenzamos ahora vamos a ver el código en lo que hemos estado haciendo en las clases anteriores el tema de lo que es la tienda online ahora lo que estamos tratando de adaptar es la parte de la seguridad no es la parte del hoy vamos a abrir hoy vamos a entrar acá y selectivo con y tenemos acá haber abierto el proyecto y de una manera más fácil de abrirlo es esto no voy a cerrar el folder por acá y le vas a ay 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 gracias gracias por avisarme vamos a compartir ya ahora sí ya listo vamos a ver si alguien ahí nos está también ya entonces estando acá dentro de visual entrar dentro de visual estudio con una manera más rápida y más fácil de abrir el proyecto y dando el clic acá donde dice file que va a ser a la opción que dice open folder seleccionamos la carpeta me voy acá donde dice d y acá tenemos el proyecto no seleccionamos la carpeta simplemente así ok ahora vamos a darle un dir por acá vamos a entrar a las carpetas comercio para poder darle un dir más y luego de eso vamos a ingresar a las mil 6 donde se den mi espíritu vamos a ver un dirá acá ok y teníamos no estamos trabajando y con un entorno virtual entonces lo vamos a ejecutar ahí directamente se le vamos a dar acá pero vamos a ver la base de datos con lo que estamos trabajando no como settings la base de datos con lo que vamos trabajando es esta base de datos de 5 a la y 3 vamos a ver si hoy día lo cambiamos a a postgres para ya poder trabajar con una base de datos relacional ahora habíamos agregado el test de aplicación más que dice seguridad vamos a ver si es la que está configurada para levantar está la aplicación seguridad tenemos acá el proyecto y vamos a levantar esa aplicación no como habíamos quedado listo lo habíamos avanzado a la parte del fronel entonces voy a ver la voy a ejecutar para esto maná y punto pico en un server esta es la aplicación levantada ojo que el código ya se nos compartí también ha compartido en el whatsapp donde hemos este avanzado y lo tenemos acá no esto es el login que con lo que estamos tratando de trabajar por ahora ya entonces vamos a hacer algunas configuraciones para poder trabajar a poder ver esto este tema del hoy y como hicimos es que lo venga primero habíamos quedado de que íbamos a trabajar o acá vamos acá estoy en la aplicación con deberíamos estar en la aplicación seguridad es una aplicación nueva que hemos creado habíamos habíamos quedado que íbamos a trabajar con la tabla user que nos da django y los campos necesarios que o los campos que nos falta o que no trae esa tabla por ejemplo hemos creado un campo llamado full name campo llamado picture biografías y este es el campo llamado usuario que está relacionado con que está relacionado con la tabla y usted que nos da como de vuelvo a explicar este la aplicación la voz y mejor dicho entonces vamos a vamos a entrar a esa esa base de datos no para para ver voy a desconectar me de esta de acá voy a borrar esta esta conexión voy a crear una conexión nueva adicción de una base de datos ojo todavía como le digo estamos trabajando con la base de datos de cico line entonces voy a apuntar acá y comer 2 vamos a estar este lado se ha toco lo que estamos trabajando y no vamos a conectar listo de la base de datos y la tabla con la que le estoy explicando que ésta no se ve el disco frost de la tabla y con la que vamos a trabajar es ésta no a us entonces esta tabla ya hemos creado inclusive tres usuarios ahora esa tabla tiene los campos principales no por ejemplo el campo password para que por este campo en el usuario se pueda puede ingresar en este caso a la aplicación o a la tienda online tiene un campo llamado username también tiene un campo llamado este last name el que vamos a utilizar más es este en el username y el paso tiene un campo de mail también y tiene estos campos de acá que dice y se está y se activo y son estos estos campos que son importantes o principal para poder ingresar al administrador ahora ingresamos acá a esta tabla llamada está la que hemos creado seguridad perfil en la tabla seguridad perfil en la tabla seguridad perfil y en esta tabla habíamos creado ya los datos del usuario del usuario 1 quien es el usuario 1 entonces vamos acá y vemos que el usuario 1 en este caso es este usuario no es el usuario a ruiz entonces este usuario a ruiz ya tiene los datos de su perfil o sea ya hemos agregado los datos de su perfil porque la relación que estamos haciendo entre ese es entre usuario y perfil si me faltan más datos como les estoy indicando luego más campos mejor dicho yo lo voy a agregar dentro de esta tabla llamada perfil ya es esto es lo que habíamos estado avanzando no hemos creado esta tabla perfil además ya hemos este agregado la parte a que los templates tienen acá teníamos en el temple y creo que lo habíamos acá acá tenemos en seguridad en place y acá teníamos el login no este este login y también utiliza mostrar es el que ustedes están viendo acá el login también en la parte del mostrar lo está jalando del máster que es el archivo base este es que lo hemos venido trabajando anteriormente lo tenemos por acá vamos a verlo acá donde dice core acá por acá por acá por acá lo tenemos por acá lo tenemos acá donde dice templates acá está ahí tenemos base por ahora este archivo base está sirviendo para dos aplicaciones me está sirviendo para la aplicación core y también me está sirviendo para la aplicación seguridad no porque todavía tiene el mismo diseño y vamos a ver si casi cambiamos algunas cosas de ahí ok a ver en el tema de respawn como estamos en herramienta de desarrolladores y así estamos en el tema de respawn creo que estamos viendo como bien por ahora es que voy a cerrarlo para volver al tamaño original listo ahora sí le vamos a dar funcionalidades el login entonces para darle funcionalidad lo que vamos a hacer es lo siguiente miren vamos a hacer vamos a hacer debería ya deberíamos haber este creado en este caso una vista base en función que me permitiría añadir nuevos este usuarios con lo que van a entrar al sistema pero por ahora ya tenemos dos usuarios para probar entonces vamos a hacer la parte del login ya eso es lo que vamos a hacer el ingreso al sistema entonces para esto lo vamos a hacer acá miren ya habíamos creado una vista llamada login vamos a usar ese template que les había enseñado el template login y vamos y cómo vamos a hacer vamos a poner vamos a declarar un diccionario escenario vacío escenario vacío la respuesta acá vamos a tratar de hacer algo muy interesante vamos a incluir un poco ya de javascript acá en donde vamos a incluir el javascript cuando el usuario sea sea un usuario correcto nosotros vamos a mostrar una ventana modal y que nos muestre que nos diga este bienvenido usuario tal algo clásico pero si no es el usuario correcto me debe salir en la misma ventana suponiendo el usuario incorrecto algo así y para esto vamos a utilizar una librería de javascript que me va a permitir en general no tanto una librería de javascript vamos a utilizar especie de un framework que me va a permitir activar las ventanas modales una ventana modal que va a tener un buen aspecto que se va a ver bien mejor dicho eso es lo que vamos a hacer a ver a ver vamos a ver dónde está vamos a ver les voy a indicar dónde está el sitio web espérenme un ratito por acá por acá lo tengo a ver 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 cómo se llama la librería la librería que vamos a utilizar es esta se llama ShedAlert 2011 a ver vamos a entrar en la página cargamos esta es esta de acá es esta de acá estos son los ejemplos que hay miren de acá esto es muy parecido con el que vamos a utilizar hoy día por ejemplo si es el usuario correcto entonces me va a decir por acá creo que este este es el que voy a usar este es cuando es un el usuario errado esto no tiene sentido por ahora y le voy a cambiar a ver cuál es el que voy a usar inclusive y mira le puedo poner botones le puedo cambiar de posición algo así lo voy a utilizar bienvenido bienvenido a la aplicación mira y esto se desactiva solo interesante eso es lo que vamos a utilizar ok esta librería llamada ShedAlert 2 es una librería que utiliza código de llave script entonces con eso vamos a vamos a incursionar un poco de cómo pasarle datos desde mi vista hacia el llave script ok eso es lo que vamos a utilizar para mejorar un poco el diseño de una aplicación entonces a ver vamos por acá primero vamos por acá cuando yo me esté loggeando ingreso al usuario ingreso al password y cuando yo le doy submin como habíamos quedado estoy ejecutando en este caso eh el botón el botón submin que le va a llamar a un evento llamado post entonces eso es lo que voy a a validar primero entonces le digo si el request le pongo se recuerda punto post punto acción en la acción vamos a ponerla sin la acción en este caso es igual a post es decir el usuario ha presionado el botón entonces ahí se va a disparar este evento no voy a poner el minúsculo no importa si es el minúsculo se ha presionado post se ha presionado post lo que yo debo hacer es validar si este usuario y esta contraseña existe en la base de datos ok existe en la base de datos para que él pueda ingresar a la tienda o para que pueda hacer su transacción ya entonces para eso yo voy a crear dos objetos uno le voy a poner username y con esta instrucción voy a recoger los datos que me da en este caso la plantilla punto get listo username entonces esto quiere decir que los datos que yo voy a ingresar acá este se debe llamar esta caja de texto se debe llamar username entonces para eso me voy a ir acá donde habíamos creado la plantilla acá logic y voy a verificar si efectivamente se llama este username este es el nombre que tiene mira se llama username y el otro se llama password no hay ningún problema lo puedo utilizar y está dentro ojo esto es muy importante no cuando tú utilices un botón admin y este este botón tiene que darte una respuesta debe estar dentro del for acá dentro del formulario dentro de las etiquetas for porque cuando tú te vuelve a repetir presiones este botón de tipo admin lo que va a hacer el formulario va a disparar el método post y seguramente acá una de las maneras que también podemos hacer que dentro del action acá podemos poner una ruta que hemos creado generalmente en Django esa ruta que puede llamar una función pero como les digo todos los controles que vamos a utilizar para recoger la información y para disparar el evento o para ejecutar el botón debe estar dentro de las etiquetas for ¿ya? ¿por qué les digo eso? porque a veces pasa que este botón admin está fuera del for y cuando tú quieres ¿ok? darle click a este este botón admin no te hace ninguna respuesta ¿por qué? por lo que te estoy diciendo porque está fuera el for hay que darnos cuenta de eso es muy importante entonces esto se llama username se llama password ¿ok? y vamos a terminar acaba de hacerlo ¿no? entonces habíamos visto o estamos terminando esta parte ¿ya? y lo mismo deberíamos recoger los datos del password password entonces también lo voy a poner pues y acá le voy a poner el password password muy bien ahora me preguntaba ¿por qué vamos a utilizar? ¿por qué vamos a utilizar? por ejemplo la tabla out user que nos da Django ¿no? porque también podríamos haber creado nuestra propia tabla de usuarios porque esta tabla este user que nos da Django tiene métodos ¿ok? o tiene funciones que me permite hacer más fácil la labor ¿ya? por ejemplo yo voy a utilizar un método o una mejor dicho no tanto un método voy a utilizar una función que se llama auténticate ¿ok? esta función de acá mira interesante lo voy a poner así voy a poner voy a poner from voy a usar Django font.country ¿ya? voy a usar la aplicación out ¿ya? que ya viene dentro de la configuración de Django y voy a importar la función auténtica mira lo que va a hacer esa función mira así como hay una función auténtica hay una función llamada log in que hay otra función llamada log out ¿me dan cuenta? o sea ya hay funciones establecidas y cuando tú le das un click acá ¿no? esta es la función estos son los parámetros que le debes pasar y puedes ver el código fuente de la función mira ese es el código fuente este es el código ¿ok? o sea no es algo que no es algo que es una librería no es una librería mejor dicho que está oculta o está encriptada o que no puedes ver el código fuente porque acuérdate que todo lo de python y lo de Django todas las librerías principales por la gran mayoría ¿ok? y la idea es esa ¿no? que sea código código abierto ¿no? que sea open source ese es el fundamento y esa es la una la ventaja de tener en este caso este código abierto ¿no? entonces ahora voy a usar no mira user auténticate voy a usar acá esta mira uso la función auténticate que la he declarado arriba y le paso el username estos son los parámetros que le debo pasar el username que esto es lo que va a recoger de mi caja de mi caja username mejor dicho de esta caja de acá este es el username y el password entonces le voy a pasar ahora el password paso el password y por coincidencia la caja se llama igual ojo que esto de acá son los campos mejor dicho como se llaman acá en la tabla ¿no? me voy acá a user en user como se llama user name y se llama password y acá lo estamos definiendo acá lo que ven de verde es los nombres de los campos que están en esa tabla y lo que está en blanco generalmente son los datos que yo voy a recoger en este caso del formulario entonces mira lo que me hace esta función auténtica ¿no? me busca o mejor dicho me valida no tanto que me busca no me valida si ese usuario existe entonces si el usuario existe yo me voy a preguntar si me dice si hay usuario si hay usuario entonces lo que yo voy a hacer lo que yo voy a hacer es por ejemplo voy a tratar ya de mandar un mensaje ya vamos a mandar un print por acá por ahora por ahora y le voy a poner usuario registrado por ejemplo y le vamos a dar más funcionalidades no se preocupen ya primero vamos a comenzar por ahí ¿no? si el usuario el usuario está registrado en caso contrario yo le voy a poner acá un else vamos a poner un else por acá en caso contrario yo le voy a dar un print por acá usuario ejemplo no existe de capacidad por ejemplo luego le vamos a cambiar seguramente seguramente este la funcionalidad ya le vamos a cambiar la funcionalidad y acá a ver este vamos a darle un return render por ahora lo vamos a hacer así simplemente lo vamos a dejar así ¿ya? todavía no estamos usando nada nada de lo que es llave script estamos usando algo este básico que hemos estado avanzando en las clases anteriores pero la idea es probar este auténticate y probar también si el botón admin me está respondiendo al evento ¿no? o me está respondiendo cuando yo presione click esto es lo que lo primero que quiero validar ¿ya? es lo primero que quiero validar entonces queridos amigos me voy a ir acá al login me voy a ir al formulario acá y este es el formulario acá donde lo teníamos acá el login form este es el nombre del formulario este es el método que voy a usar el método POS lo voy a poner en mayúscula acá el método POS listo ahora desde ahora le voy a decir que por tema de seguridad estos formularios cuando lo trabajas en Django le tienes que poner un token de seguridad entonces le debes colocar SRF acá así SRF acá y le debes poner tokens acá ok cada vez que se cargue el formulario se va a generar un token de seguridad ¿para qué? para que ese formulario no pueda ser por ejemplo abierto en un mismo navegador dos veces por ejemplo a veces también cuando tú utilizas varios este varias ventanas o una por ejemplo y utilizas la misma dirección urr a veces sale un error que dice forbide de token ¿no? es por el tema por un tema de seguridad entonces cuando trabajes con formularios dentro de Django tienes que generar el token para lo que se estoy diciendo ¿no? para no poder cargar o que no se cargue el mismo formulario varias veces ¿no? ese es un tema de seguridad que te lo da Django ahora la url le vamos a probar ya entonces estamos acá vamos acá a la vista y vamos a crear esta url y acá entonces ¿dónde creamos acá? ya la tenemos tenemos Logi y ¿dónde esto va a funcionar? eso es lo interesante o sea ¿dónde debe funcionar este Logi? entonces este Logi debe funcionar o se debe disparar ¿ver? cuando haga esto vamos vamos a darle acá en este evento action acá hay un evento action ¿no? vamos a probarlo por acá en este evento action entonces le ponemos acá ok le ponemos url el nombre de la aplicación se acuerda que la aplicación se llama seguridad le ponemos dos puntos y le vamos a poner acá Logi ¿no? seguridad Logi vamos a ponerlo apóstrofe ¿ya? y luego cerramos con porcentaje y cerramos con el seado ok así debería funcionar debería 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 funcionar de esa forma ok a ver vamos a probarlo ¿no? vamos a probar cómo cómo está funcionando pero antes voy a asegurarme algo muy importante muy muy importante acá en el tema de la url espérenme un momentito por favor un momento para ejecutar esta parte ya lo probamos vamos a ver cómo nos va ¿ya? vamos a ver cómo nos va ese este primer bloque de código que hemos hecho a ver en python root server y vamos a llamar a ver vamos a ver si este botón ah ya nos dice que me he equivocado en acá acá me equivoqué acá me equivoqué acá me equivoqué le agregué la letra r no se equivoqué así lo voy a volver a ejecutar y ahí está vamos a ver el nombre del usuario voy a inventar cualquiera ya voy a poner pero por ejemplo y acá 1 2 3 vamos a ver admin y mira ya tiene la respuesta ¿ya? como yo sé que ya que ya está ejecutándose un evento a ver me voy a ir por acá ¿ya? me voy a ir por acá y a ver a ver a ver a ver a ver que me apareció por acá eh línea respond respond respuesta seguridad changue a ver a ver vamos vamos a probarlo un de administración ¿no? a ver como acá el usuario el paso ¿ya? entonces el botón le doy admin ya la página se refrescó eso quiere decir que sea sobrecargado y vamos a ver que me ha devuelto que me ha devuelto acá en el terminal todavía no me está devolviendo nada ¿no? no me devuelve nada en el terminal pero sí no está tomando estos valores estos valores de PRI ¿no? si existe el usuario o si no existe el usuario ¿no? entonces vamos a seguir validándolo ¿no? mira a ver como también yo puedo probar pero vamos a ver vamos a probar esto ¿no? voy a poner el script ya ejecutó el botón admin ¿no? por ejemplo haciendo una una bitácora y yo le voy a poner acá por ejemplo ingreso 1 ¿ya? vamos a ver ¿qué pasó ahí? quiero seguir haciendo pruebas voy a continuar voy a cargar y le voy a poner cualquier password por ahora le voy a dar admin y voy a ver que me responde en mi terminal ¿ok? acá me dice mira me está dando ingreso 1 ingreso 1 acá pero parece en esta en esta parte que no está ingresando acá ¿no? no se ejecutó el botón vamos a ver por qué no está ingresando acá entonces vamos a vamos a validarlo ¿ya? porque no está ingresando acá entonces vamos a ir al view nuevamente vamos a ponerle acá este es el template name que estamos utilizando muy bien este es el ingreso 1 es correcto le estamos preguntando si el action es igual a post esto es correcto estamos debería acá estar recogiendo los valores pero desde acá no está ingresando desde acá ya no ingresa entonces vamos a ver por qué por acá login ok y vamos a probarlo por acá a ver amigos a ver amigos amigos acá tenemos el método post le hemos agregado el token a la aplicación se llama seguridad login es correcto y el botón el botón es un botón es un botón admin esto está bien está correcto pero vamos a ver vamos a ver por qué no está en este momento recogiendo el valor vamos a ver vamos a ver a ver vamos a ver vamos a ver un poquito por acá el botón el password el botón ya tenemos el botón botón de tipo admin todo esto está de una manera está bien está bien está bien acá en el formulario classport esto de acá le voy a quitar ya por si acaso le voy a quitar esta clase le voy a poner acá el método post esto está bien y el token a ver qué pasa si este action también lo en este caso vamos a hacer una cosa a ver vamos a probarlo así primero lo vuelvo a cargar listo y vamos a ver si me está recogiendo el valor ya vamos a ver si me está recogiendo no ha llegado hasta ingreso 1 entonces vamos a hacer algo más divertido ya le vamos a ver un poco más de funcionalidad parece que este el botón no está parece no no está ingresando a este método post entonces qué vamos a hacer ahora si le vamos a incluir un poco de de llave script ya vamos a incluir un poco de llave script entonces para esto yo le estoy preguntando si este si el usuario existe ya me dice que me saliera acá un print pero miren lo que yo voy a hacer ahora voy a usar este respond data vamos acá lo que voy a hacer este respond data y voy a crear una variable una variable una variable en este caso que me diga msg ya mensaje y le voy a poner usuario por ejemplo registrado ojo esto ya me debe salir esto ya me debe salir en la alerta no acá me debe salir ya cuando yo ya presione acá debe salir usuario registrado ya vamos a ver si por ahí lo tomamos en caso contrario vamos por acá debe salir usuario no registrado ahora como hago para mandar esa información y para que me active esa alerta necesariamente para que esa alerta pueda funcionar ya debe tener un llave script activado y se debe o debo utilizar librerías de llave script y debo utilizar una librería de aias también pero también acá debo utilizar mediante jason no entonces hago esto de acá voy a retornar algún retur y le pongo acá un jason response eso es lo que voy a utilizar jason response vamos a ver si me pide que lo eh lo voy a definir arriba ya me falta definir el jason response ya para que me permita pasar todo un jason a esta a esa librería ¿no? mejor dicho al llave script entonces como lo defino django.ttp le pongo acá import y le pongo amigos jason response ahora si lo puedo puedo utilizar la librería acá están ya lo utilicé ¿listo? ahora eh voy siguiendo formando mi código para pasarle ese valor ok entonces para esto miren hago lo siguiente ya tengo el mensaje esto es lo que le voy a pasar y en el jason response acá tengo que ponerle el cuerpo del mensaje entonces lo que voy a hacer es le voy a pasar un response data esto le voy a pasar amigos y acá eh al nivel ok ahí quedaría todo request ¿no? y le voy a poner eh listo entonces la manera que yo me pueda comunicar voy a voy a crear también eh a ver a ver a ver a ver voy a crear miren un respond data acá en este respond data de bing si este usuario existe miren lo que voy a decirle entonces le voy a decirte me devuelva este logueado por ejemplo mira doy doy esto ¿no? lo voy a crear también por un tema de validación después se van a dar cuenta por qué ahora usted me dice eso que estoy creando son como especies de variables de sesión que yo le voy a pasar mediante en este caso mediante en esta vista basada en función le voy a pasar mejor dicho al javascript para que me muestre los datos ¿ok? que yo estoy este mejor dicho asignando en esas en esas variables ¿ya? eh listo creo que por ahora por ahora eso sería ahora vamos a comenzar a hacer el login acá el javascript esta parte de acá entonces ¿qué deberemos utilizar? primero como les dije vamos a tener que utilizar librerías ¿ya? entonces nos dice para poder utilizar esta alerta deberíamos instalación mira deberíamos poner esto miren simplemente esto ¿no? lo copiamos o también podemos descargarnos el cdn yo lo voy a colocar eh si no me equivoco yo lo voy a poner después del void ¿ya? ahí está entonces con eso ya puedes utilizar las alertas ¿no? deberíamos ya utilizar las alertas muy bien entonces ahora hacemos lo siguiente ¿no? voy a hacer una pequeña función siempre digo pequeño ¿no? para no estar este para no asustarnos un poco metiendo código acá de llave script entonces hago esto vamos a ponerle script ¿ya? y comienzo a crear lo siguiente entonces para esto voy a crear un poco de código de ians entonces ¿cómo se llama mi formulario? el formulario en este caso yo le he puesto a ver, a ver, a ver a ver ¿dónde está? aquí está mi formulario se llama login for este es el nombre del formulario ¿ya? voy a colocar acá chicos login for login acá siempre debe ir ¿no? con el símbolo numérico adelante acá tiene un elemento submit o sea cuando presiones el botón submit dentro de ese formulario vamos a hacer un function ¿ya? una función ¿qué va a ser lo siguiente? vamos a darle vamos a recoger los valores primero vamos a usar un preview default ¿no? es un evento que va este es un evento que va a recoger los valores que le vamos a mandar de la vista y seguidamente también vamos a usar un poco de aias acá hay que asegurarnos que tengamos la librería de aias también este dentro de nuestra página base principal le ponemos con aias ok y recogemos los valores entonces le voy a poner de tipo de tipo post ¿ya? de tipo post y le digo que ¿cuál es la url? acá está acá le voy a poner la url la url ¿se acuerdan? la url que yo voy a recibir que le puse arriba en el formulario ahora le voy a llamar así le voy a decir url le había puesto si no me equivoco la aplicación se llama seguridad plugin el nombre de la aplicación cerramos acá ok y acá cuáles son los valores que voy a pasar del formulario del formulario o sea del forno entonces para eso voy a formar acá voy a formar data y estos son los valores que le voy a pasar entonces primero el username también le voy a poner acá con signo $ y también para tomar el valor siempre tenemos que poner el símbolo de comeral adelante le ponemos username .val acá estoy recogiendo el valor del formulario ojo el valor del formulario lo estoy recogiendo acá acá ahora voy a recoger el paso ahhh recojo el paso y acá sería variable paso entonces ¿qué estoy haciendo? ahora por javascript estoy voy a recoger estos valores ¿no? el username y el password listo y lo voy a almacenar ahí y también por un tema de seguridad o sea para no tema de seguridad ¿no? para poder que funcione el tema de para que se comunique el tema de las listas basadas en función con Django ok o mejor dicho con javascript específicamente tenemos que colocar esta línea csrf milware token y csrf milware token o sea tenemos que colocarle este milware así como en los formularios le colocamos srf token acá si queremos recibir los valores de la vista o sea del formulario ok que tiene un token de seguridad también en el javascript le tenemos que colocar ¿no? y vamos a terminar acá con un action post acá con un action post muy bien listo ahora si todo va bien si todo va bien si todo va bien entonces voy a poner acá un success y voy a llamar una función y voy a recibir ese jason que me está mandando la vista ¿no? es un jason entonces yo le voy a preguntar miren como le pregunto le pregunto si el usuario está loggeado acá esto es lo que voy a preguntar ¿cómo sé si el usuario está loggeado? porque este este dato que es el que le voy a pasar con jason respond miren cuando yo le paso o cuando yo estoy diciendo si el usuario está loggeado estoy en estas dos variables diríamos así o estas dos sesiones como tú lo quieras llamar lo estás convirtiendo a jason para pasarlo a la función de javascript entonces como yo lo recibo ¿no? le pongo acá también se llama loggein entonces le pregunto si hay usuario loggein vale true si no vale falso entonces vamos acá nos vamos a logge y le pregunto si jason le pondría punto ¿cómo se llama la variable? la variable se llama loggein o sea si es igual a true si es igual a true acá lo hacemos lo que voy a hacer es mostrar la alerta a ver ¿cómo mostraría la alerta? entonces me puedo basar acá miren a ver los tipos de alerta a ver vamos a ver si son los usos acá vamos a retroceder acá acá está acá me dice cómo utilizarlo miren ok entonces yo lo que quiero es definir mi propio mensaje o sea todo esto tú lo puedes copiar y lo puedes utilizar sin ningún problema ¿ya? esto es lo que yo voy a hacer lo voy a copiar y lo voy a este tratar de utilizar lo voy a tratar de utilizar a ver lo copio por acá si todo esto va bien me dice entonces voy a llamar a sharefire ¿no? a ese a esa ventana modal entonces no voy a poner esto de acá sino voy a activar mira el mensaje voy a activar el mensaje ¿cuál es el mensaje? el mensaje es usuario registrado o sea dentro de la alerta me va a salir dentro de esa ventana me debe salir usuario registrado simplemente nada más ¿no? esto se lo voy a quitar yo también así decimos ¿no? simplemente esto eh deberíamos este a cerrar la llave también cerramos acá vamos esta llave de arriba ¿ok? ¿ok? listo esto es en el caso cuando todo vaya bien en el caso cuando todo vaya en caso contrario en caso contrario yo le voy a poner en caso contrario ¿ok? entonces le vamos a decir también lo mismo entonces voy a usar esto de acá ¿ok? en caso contrario voy a definir un shall fill también y le voy a decir que en vez de subsets me muestre un icono de error lo que le voy a poner acá error se llama error un icono de error por acá y también voy a definir acá un pequeño mensaje que me diga error acá vamos a ver cómo nos cómo nos va en esa parte ¿ok? tenemos el mensaje subsets acá tenemos otro mensaje y tenemos un un error ¿ya? no debe decir simplemente el error a ver vamos a ver que pasa por acá a ver 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 va bien acá json login si completo acá me está mostrando la alerta aquí están los argumentos que yo le estoy pasando ok acá va con subsets acá no debe ir nada y luego tenemos acá tenemos acá también en esta parte y acá donde dice el eres también dice que debemos colocar una coma sorry ok acá tenemos el error cerramos esta parte de acá cerramos nuestra llave entonces le ponemos acá error le ponemos función y le ponemos acá response no response y cualquier error como es JavaScript que nos dé por consola ya la consola JavaScript y vamos acá a ver a ver el en bloc me dice que falta una llave seguro cerrarlo por ahí vamos a ponerlo acá a ver a ver si lo quiero acá está acá tenemos que cerrar este script y este en bloc ahora el bloc donde estoy cerrando este bloc con text por arriba este body pero está nos faltaba una llave más para cerrar acá acá lo tenemos a ver analizando ya como debería funcionar como debería funcionar entonces ya no deberíamos colocar esta url porque esta url ya está dentro de hayas inclusive ya no ponerle dentro de h ya vamos a probarlo así entonces mira lo primero que debe saber es para que tú le puedas mandar mensajes desde Django hacia el javascript lo tienes que hacer mediante jason ok eso es lo que tienes que pensar primero y para convertir tus variables de sesión ok o simplemente tus objetos debes utilizar esta librería llamada jason response entonces lo que yo estoy preguntándoles si el usuario que sea autenticado existe voy a crear en este caso dos variables vamos a pensar que son dos variables que se las voy a pasar al javascript estas variables la primera se llama login que es true la segunda se llama msg que me va a indicar si el usuario está registrado o no ok entonces va a ser este lado o si no va a ser en este lado entonces lo interesante de esto de acá que acá primero voy a mostrar esa validación luego esas variables lo voy a convertir con esta función lo voy a convertir a jason como llamo a este login entonces lo que debo hacer este nombre del formulario que se llama login for estoy creando una variable o estoy creando un script que también va a funcionar cuando yo presione click en ese botón o sea cuando yo presione click en el botón de admin acá cuando yo presione en este botón de admin lo que va a hacer es se va a ejecutar este este javascript ¿no? porque le estoy diciendo que ejecútate al momento de llamar al evento admin entonces al momento de ejecutar me va a llamar a la ruta que se llama url seguridad me faltaba las dobles comillas le estoy le voy a pasar el usuario y le voy a pasar el password ¿no? el usuario y el password desde acá del formulario se lo voy a pasar luego ese es el token que necesita llave script y le pregunto en este caso mediante esta alerta voy a utilizar esta alerta voy a usar una alerta que ya saben que he declarado la librería en la parte superior esta es la librería y me dice si el usuario está logueado si el usuario está logueado o sea si es true le va a salir simplemente un mensaje suces eso me debe salir si no le va a salir uno que diga error un mensaje error eso es lo que voy a definir a ver le voy a poner solo un error lo vamos a ir configurando poco a poco simplemente cierro el script y cierro el bloque ahora ¿por qué no debería funcionar? a ver vamos a ver simplemente no debería funcionar si al momento lo ejecutamos es porque no hemos eh utilizados las no hemos todavía definido lo vamos a ver acá acá por ejemplo login true en la línea 16 de seguridad vamos a ver vamos a ver vamos a la línea 16 no estoy en seguridad a ver acá no dice seguridad acá línea 16 de seguridad acá me dice que login acá respond data login login vamos a ver login a ver login no se puede asignar un literal a ver qué raro qué raro qué raro qué raro ah ya esto está mal pues simplemente así así simplemente ahora sí ahora ahora vamos a probarlo pues vamos a la acción a ver probamos continuamos y le voy a poner cualquier ¿no? cualquier dato o cualquier favor a ver vamos a ver por qué no funciona entonces lo que deberíamos hacer es inspeccionar primero la página y ver el error que tiene acá este es el error ok y me dice que la referencia mira no está definida acá acá ya me está diciendo que es un error que de javascript yo estoy seguro que es por un tema de las librerías estoy casi seguro de eso entonces vamos a hacer esto miren voy a pasar acá dos librerías de javascript primero voy a asegurarme con eso entonces me voy a ir acá login a ver a ver a ver a ver a ver y voy a colocar dos librerías de llaves las tengo acá definidas acá miren a ver ¿cuál debería estar? debería estar voy a asegurarme si dentro si lo tengo acá dentro de base vamos a ver porque este está utilizando base miren voy a ver acá en base está utilizando no está utilizando jQuery pues no está la librería de jQuery solo está la librería en este caso de Boostrap está pero no está jQuery estoy utilizando jQuery estoy utilizando jQuery si estoy utilizando jQuery ¿saben por qué? porque estoy utilizando ponte a cuenta que usas jQuery y por esto listo esto es jQuery entonces voy a tener que colocar la librería de jQuery entonces la voy a descargar a ver no sé si la tengo acá descargada voy a asegurarme acá en static jQuery no no tengo la librería de jQuery entonces a ver la voy a copiar espérame un momento yo la tengo por acá y acá está a ver a ver si esta es a ver vamos a ver un ratito espérame un momentito a ver a ver déjeme buscarla ya lo estoy encontrando un momento para no estar acá ya lo encontré ¿ya? esta es la librería de jQuery la que vamos a utilizar la voy a copiar y la voy a pegar acá también ¿ya? voy a entrar acá en el explorer y acá la voy a pegar a ver a ver a ver esto ya lo tenía ¿no? jQuery min por si acaso por si acaso ahí está esta es la que voy a usar jQuery 2.24 ¿ya? vamos a ver ahora sí utilizamos acá y se lo colocamos por acá vamos a ver ponemos toda la dirección en esa parte para que ya seguramente ya con eso ya no vamos a tener problemas ¿no? en utilizar esas alertas ¿no? esos tipos de alertas entonces vamos a ir ahora acá se lo vamos a colocar acá si funciona acá debe también funcionar todavía y luego se lo vamos a colocar en el base a ver vamos a ver ahora qué pasa vamos a ver luego por seguridad lo que voy a hacer amigos acá es dale acá un server y listo a ver me dice el static a ver acá algo me estoy equivocando por acá ah ya sí 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 por copiarlo rápido eh static a ver a ver qué me dice me dice que invalid block static 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 srf static js a ver a ver si hacemos esto lo voy a copiar y lo voy a pegar en este en el base vamos a ver si lo copiamos acá en este base para jalarlo todo ahí acá está vamos a ver ahora y presionamos y vemos que todavía tenemos ese error ¿ya? corregimos vamos a corregir ese error un momento entonces deberíamos haber hecho esto ¿no? entonces rebobinamos lo primero que hemos utilizado esta esta librería de ShedAlert entonces para utilizar esta librería necesitamos colocar también esta librería o esta dirección de jQuery es la que estamos utilizando la 2.24 esto está dentro de la aplicación Core entonces deberíamos haberlo copiado acá miren donde dice Core acá está la librería ¿no? jQuery 2.24 listo entonces de esa forma yo le estoy mandando mensajes a Javascript estoy ejecutando la url cuando presiones admin en el formulario si existe el usuario si existe el usuario va a mandarme un mensaje que me diga usuario el mensaje que me va a mandar acá miren estamos es usuario registrado que existe ¿por qué? porque lo estoy guardando acá en mi hash ¿ya? y acá lo estoy tomando si no me va a salir el error entonces de esa manera como yo puedo comunicar javascript o mi en este caso mi aplicación de Django mediante en este caso esta librería alert entonces ahora yo le voy a poner un valor cualquiera le voy a dar un submit me dice usuario no registrado ahora voy a ver un usuario que si está registrado vamos a ver voy a probar los tres y me dice ahí está usuario registrado me dice subsets ¿me da cuenta? ya me está haciendo la validación correspondiente ¿no? mira no registrado ya casi me dice que está registrado pero vamos a ver una cosa también ¿no? vamos a ver una cosa interesante los iconos ¿no? que no me han salido los iconos de error vamos a ver por qué no me han salido los iconos entonces voy a configurar para que me salgan iconos diferentes cuando esté registrado y cuando no esté registrado a ver vamos a ver por acá acá me debe salir show este es el mensaje que sale y este es el acá debe salir subsets en caso contrario acá debe salir acá un error y voy a mostrar un error a ver un error a ver debería ahí activarse los iconos a ver dice usuarios registrados suces vamos a volver a cargar la página un momento está usuarios registrados a ver a ver a ver a ver vamos a ver acá nos debería haber pasado esto a ver nos guiamos de acá este de acá el short file internet mira acá te sale este es de question a ver te sale question acá question me dice a ver como tercer parámetro del argumento tercer parámetro ahora vamos a vamos a ponerle acá che un mensaje ok y imagina el tercer parámetro debería ser este ya entonces yo le voy a poner a ver bienvenido bienvenido acá está esta es esta ah no olvidarse la cobre ya y acá le vamos a poner por ejemplo error ya voy a ponerle a favor nos dice que debe ir como tercer argumento lo refresco nuevamente y ahí salió bienvenido y ahí salió todo guiándonos desde acá estás guiando como no question debe ser el tercer argumento y aquí está el bienvenido y vamos a ver uno que nos da error ahí está error usuario no registrado entonces acá ruiz y le aparecemos acá como el bienvenido no usuario registrado ya está bien también por ahí ya ahora que más le podemos colocar entonces se dieron cuenta que acá lo interesante lo interesante es de que yo puedo en este caso pasarle valores a mi llave script utilizando y eso eso es lo que estoy haciendo pero ahora como ya tenemos la funcionalidad que debería pasar ahora entonces ahora lo que vamos a hacer o lo que vamos a tratar de hacer es llevarnos o que nos lleve que nos lleve a una pantalla a una pantalla principal eso es lo que voy a hacer que me lleve a una pantalla principal cuando el usuario está este registrado me tiene que llevar a una pantalla o sea cuando el login es correcto eso es eso es lo que voy a vamos a tratar de hacer llevarnos al al login entonces primero entonces hacemos lo siguiente entonces preguntamos por acá miren si el usuario es correcto entonces ya me está mostrando esto ok y lo vamos a hacer acá directamente creo que más fácil es tomarlo vamos a ver a ver a ver espérenme un ratito espérenme por acá un rato y lo vamos a tomar desde acá desde desde el login desde el login lo vamos a controlar a ver listo acá usuarios registrados ok y nos dice subsets acá y nos debe esto debe llevar a ver pensemos ya voy a quitarle esto de acá ya no tiene sentido colocarle tampoco vean tenemos que eso está funcionando usuario registrado usuario no registrado y deberíamos deberíamos acá redireccionarlo ¿no? esa es la palabra ¿no? deberíamos este redireccionarlo en este caso ok hacia nuestra pantalla de logic ¿no? hasta nuestra pantana de home diríamos ¿no? deberíamos redireccionarlo entonces podríamos hacerlo desde acá desde usando llave script también especificando una url o también si deseamos podemos hacerlo desde entrevista vamos a ver si lo hacemos desde acá y también lo vamos a hacer desde nuestra de nuestra llave script vamos a ver autentickey a ver si el usuario está registrado a ver a ver dónde lo colocamos ya pensemos miren vamos a ver ya vamos a irnos hacia una url en específico ya a ver mira lo que voy a hacer ya lo pensé bien ya lo pensamos mira voy a crear un template fíjense un template perdón pero un template si un template estoy correcto y le vamos a poner por ejemplo imagínate que es el home ¿ya? aunque ya tenemos nuestro home pero primero voy a validar si me lleve este home entonces acuérdense que habíamos activado ya el html5 acá plugin y vamos a cambios entonces le ponemos acá h1 y bienvenido por ejemplo vamos a poner bienvenido al home list al home bienvenido al home entonces me debe redireccionar a esta página ¿cómo hago para que me redireccione? lo que voy a hacer es voy a crear acá una vista llamada home le voy a poner un request le voy a poner acá un es el template name y le voy a poner acá un punto htp listo entonces le voy a dar return render lo voy a decir request y le voy a decir que me lleve al template listo entonces le voy a crear acá su ruta url le voy a poner home ojo que después eso lo vamos a modificar como te digo no siendo por un tema de variación nada más entonces mire le pongo con page y acá te va redirigir al home le voy a poner acá listo listo y voy a ver cómo se debe llamar esta si le voy a llamar lo mismo ya le voy a decir también que se llame home listo le paso acá el login está definido ah ya que lo borré lo borré perdón listo ahora sí ¿cómo lo hago? a ver pensando un poquito analizando entonces me dice si el usuario está registrado mira lo que voy a hacer yo voy a crear lo voy a hacer mediante llave script le voy a decir un response data y le voy a decir que me lleve a una url entonces le voy a dar a una url le voy a llamar por acá y voy a utilizar reverse reverse voy a utilizar ojo reverse 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 este reverse me va me va a redireccionar hacia un hacia una ruta ok de llave script o sea lo puedo utilizar mejor dicho reverse de llave script y revés lo debo definir acá minicontrol tango punto urls y acá debo importar reverse listo y ahora sí lo voy a utilizar sin ningún problema ¿no? lo voy a utilizar sin ningún problema entonces a ver vamos a probarlo vamos a probarlo lo probamos lo probamos un momento acá lo probamos acá entonces ¿cómo serían? entonces para ir para pasar acá lo que le tengo que poner es el nombre el nombre de la ruta es home este es el que le voy a poner vamos a ponerle acá le voy a poner a la vista y listo home esta ruta se lo voy a pasar hacia el llave script ya se lo voy a pasar al llave script y en dónde se lo voy a pasar en el oien pues acá ¿cómo lo como hago esa parte? a ver vamos a ver entonces acá en el oien ¿no? entonces eso donde debería funcionar acá en suce debería funcionar entonces mira lo que yo voy a hacer voy a crear una pequeña voy a crear un evento y le voy a decir entonces acá voy a crear este evento va a tener una función en función y le voy a decir que me redireccione usando window.location.href hacia dónde hacia la url no? location.url ¿ok? ¿qué más? esto no debería estar acá ese debería, ¿no? creo que debería funcionar así creo que debería funcionar así entonces ¿cómo? generalmente la lógica debería ser esto me sale el bienvenido me sale el mensaje de bienvenido el mensaje que yo le estoy pasando desde la vista basada en función me sale el botón de suce y además me redirecciona con windows.location.href hacia json.url ¿y cuál viene a ser json.url? acá está url esto es el home ¿ya? me lleva me lleva queridos amigos me tiene que llevar al home me tiene que llevar al home reverse ¿ya? probemos a ver vamos a probarlo a ver voy a ir a mi terminal me voy a ir al room server nuevamente y voy a volver a crear mi página ¿ya? continuar y ahora sí voy a ingresar el usuario correcto y la clave correcta a ver eh admin a ver qué pasó voy a ir a inspeccionar y ahora se me sale 3 ¿no? ¿qué ha pasado? seguramente me dice no he encontrado cuando te sale el error 500 es que no he encontrado hacia dónde se va a redireccionar o sea no he encontrado este home dice este reverse home no lo he encontrado ¿ok? eso es lo que está pasando no he encontrado el home a ver vamos a ver por qué no lo he encontrado no vamos a buscar entonces ahora eh deberíamos llamar acá el home ¿no? eso es lo que habíamos establecido ¿no? hemos creado esta vista basada en función simplemente este va a llamar a este home de acá este home todavía es una plantilla que estamos eh definiendo el contenido entonces cuando el usuario esté registrado utilizando esta función reverse voy a llamar al home ¿qué viene a hacer el home? el home es una vista es una vista vanada en función pero pertenece a la aplicación seguridad es muy importante ¿ya? eso es lo que no estaba faltando colocar el nombre de la aplicación acá seguridad siempre cuando hay más de una aplicación en tu proyecto debes colocarle el nombre de la aplicación anterior ¿ya? para que Yango sepa que la que o esa ruta a qué aplicación pertenece entonces ahora sí miren ¿ya? vamos a probarlo y vamos a ejecutarlo acá voy a ingresar un usuario que sea invadido me hice error y ahora voy a ingresar un usuario válido ¿no? a Ruiz 1, 2, 3 acá listo usuario registrado ahora cuando yo le de ok ¿qué debe pasar? me debe redirigir acá ahí está bienvenido al home porque es es un usuario correcto ¿no? es el usuario correcto pero ya me está redirigiendo a la en este caso a la pantalla que yo deseo ¿no? en este momento nuestra aplicación es lo siguiente que tengo acá donde dice run server voy a levantar run server voy a levantar mi servidor mejor dicho me voy a loguear de una manera correcta le voy a dar a Zoom me dice bienvenido me está llevando bienvenido al home ¿ya? ojo me está llevando bienvenido al home nos debería llevar como les había dicho acá nos debería llevar a nuestro por ahora nos va a llevar a nuestro de nuestra otra aplicación vamos a tratar de que se comunique el login con nuestra otra aplicación mejor dicho nuestra aplicación seguridad voy a borrar esto nuestra aplicación seguridad que lo tenemos acá esta aplicación seguridad que tiene sus propios archivos vamos a hacer que se comunique con esta aplicación corre o sea si el usuario es el correcto que me llame al in de esa aplicación entonces ¿cómo hacemos? lo primero que vamos a hacer es entrar a las urreles de la del proyecto ¿ya? del proyecto en este caso music acá estas son las urreles ¿no? entonces le vamos a tener que poner ya un nombre a esta aplicación por le voy a poner así ¿ya? y este va a ser en este caso la aplicación principal ¿no? la aplicación de seguridad ¿cómo me doy cuenta? porque no tiene un nombre acá ¿no? está vacío ahora lo que tengo que hacer ¿ya? lo que tengo que hacer es entrar a mi aplicación de seguridad acá entrar a mi vista y cambiar en esta parte ¿no? lo único que voy a hacer es en vez de ponerle home ¿qué debo poner? el nombre de la aplicación a donde quiero ir por y al nombre de la ruta ¿a dónde quiero ir? a index quiero ir a index ojo entonces le estoy diciendo que quiero ir acá que quiero ir a index ah esto antes estaba vacío hay que poner un nombre acá index ahora sí ¿ya? y ahí debería funcionar entonces probemos vamos a ir probando ¿ya? para la aplicación le voy a dar un server y vamos a ver acá amigos ¿qué sucedió? a ver el usuario la ruiz y la clave admin usuario registrado bienvenido el icono que quería le doy ok y ya me llevó ¿a dónde? me llevó al home ¿ya? me llevó al home eso es el home de la otra aplicación eso es lo que quería lograr en este momento obviamente vamos a tener que cambiar algunos algunos flujos de la aplicación pero lo importante es que ya se está comunicando las dos aplicaciones ¿no? eso es lo que queríamos lograr listo ahora vamos a hacer esta funcionalidad entonces una vez que ya ingresamos a nuestra pantalla de seguridad ya tenemos acá esto de acá esto no debería salir como les dije ¿no? este NASBAR que nos da mostrar no debería salir o debería mostrarse mejor dicho cuando el usuario recién se autentique entonces cuando ah esto miren la ruiz 1,2,3 acá no debería mostrarse recién debería mostrarse acá pero no en la pantalla de login que no tiene ningún sentido entonces ¿cómo podríamos hacer eso? ¿ya? ¿cómo podríamos activar esa parte de la autenticación? ¿cómo yo sé que un usuario está autenticado? mira el usuario está autenticado cuando ingresas al administrador acá directamente y ya ingresa al administrador entonces lo primero que debo eh desarrollar es que el usuario ingrese al administrador ¿ya? ¿y cómo haces eso? ah qué buena pregunta entonces yo voy a cerrar esto ¿cómo hago para que el usuario ingrese al administrador? entonces para eso se acuerdan que yo les dije que esta aplicación AUSH aparte que tiene la autentica también tiene el login el autenticase me sirve para probar este usuario y este pavor está en la base de datos ahora lo que le voy a decir cuando cuando exista en la base de datos ¿ya? quiero que se autentique en el administrador entonces para el uso login era un solo login y le pongo request y le pongo autenticase el usuario esto ¿para qué sirve? esto te permite ingresar voy a ponerle todo así para que ingresar ingresando lo voy a poner ingresando al administrador para activar el usuario activar el usuario importante es este login request probamos ¿ya? vamos a la obra entonces ingresamos ya lo voy a cerrar ya que nos ayudó estamos al 8000 mira yo me voy acá a ruiz 123 le doy admin ¿qué pasó? a ver vamos a ver seleccionamos me salieron tres errores ok a ver a ver a ver probemos acá me dice que 500 a ver dice que hay alguna página que no que no he encontrado ¿no? lo está diciendo este que este login pero que raro que esto voy a comentarlo un momento ¿ya? a ver ahora y vamos si eso está causando el error ¿no? este login este login amigos está causando el error entonces vamos a ver por qué si el usuario existe le pongo login request este login este login de dónde lo podríamos vamos a ver a ver acá estamos usando del authenticate ¿ya? country authenticate login ¿no? si está correcto ¿no? vamos a ver vamos a probarlo nuevamente y vamos a probarlo acá a ver a ver qué sucedió ingresamos ingresamos a 8000 ingresamos a Ruiz vamos a ver si se sigue quedando si se sigue quedando vamos a ver si me muestra un error acá dice dice necesita dos argumentos dice en la línea 19 eh vamos a ver eh el login y user necesita dos argumentos vamos a ver vamos a pasarle bien los argumentos vamos a solucionar eso ya mire no hemos dado cuenta de que cuando ingresaba esto te va a permitir ingresar al administrador ya hay que ponerlo bien administrador pero el problema es que también nuestra vista se llama lo oye y acaba de haber un conflicto entonces en esto yo le voy a poner ya le voy a poner autenticación ¿ya? autenticación así pero sin h autenticación entonces voy a tener que cambiarle acá también ¿ok? también autenticación vamos a ver si encuentra ahí está autenticación y hasta mi login se debe llamar a autenticación vamos a ver si no había un conflicto entre entre los nombres acá sí debe llamarse a los nombres entonces ¿qué debe pasar? si el usuario existe entonces esto te va a permitir ingresar al administrador ¿ok? eso es lo que eso es lo que quiero lograr primero entonces vamos a ver vamos a probarlo y a Ruiz123 entonces ingreso ahí está bienvenido usuario registrado y voy a ver si estoy en el administrador te voy acá donde dice admis y efectivamente ya ingresé al administrador y ¿para qué? es importante ingresar al administrador para que Yango sepa que es un usuario que está autenticado mira yo le voy a dar acá logado yo voy a salir y mira lo que va a pasar acá ¿no? voy a mira lo que va a pasar esto lo voy a comentar para que vean lo potente que es esta función entonces voy a volver a ejecutarlo y si bien es cierto por ejemplo esta función la función anterior mejor dicho esta función autentica tiene una característica que solo verifica el usuario y el password se encuentren registrados en la tabla pero no ingresa al administrador eso lo hace otra función como lo estamos bien si le vengo 1,2,3 de Nois Admin ingreso pero miren acá me voy al administrador y no estoy dentro del administrador y no estoy dentro del administrador pero ya saben lo que ustedes tienen que hacer para ingresar al administrador acá está o eso se soluciona el problema para que hemos hecho todo eso para activar ciertas cosas de mi de mi en este caso de mi pantalla principal o sea de mi pantalla base entonces esto lo voy a colocar acá mira este autentica y ahora sí lo voy a colocar acá mira y acá le voy a poner en este navbar acá y entonces esto quiere decir o debería o debería debería decirme que esta este navbar de acá solo me va a salir cuando el usuario esté en este caso autenticado o sea no me debe salir en la pantalla del login pues o sea no tiene sentido que me aparezca en el login que vamos a probarlo pero quiero ver si estoy identificado primero quiero ver si estoy identificado del admin que no no se ha identificado entonces probamos cerramos esto entramos al 8000 listo es lo que quería ya no me aparece ya no me parece en navbar y solo me debe aparecer en albar acá bienvenido ahí está me apareció en navbar en la pantalla en este en este caso en la pantalla principal de nuestro e-commerce ahora importante estas funciones no importante las funciones que nos trae en este caso yango no estas funciones de acá es la que estamos utilizando perdón este en esta vista hemos estado auténtica y ya sabemos cómo utilizarlo y ahora nos falta utilizarlo a blogado obviamente ya saben para qué sirve para desconectarse en este caso del administrador ok ahora lo que vamos a hacer lo que debería lo que vamos a hacer es darle un poco más de funcionalidad por ejemplo esta esta ventana de login debe aparecer acá cuando yo voy a adicionar este producto al carro ya dice me voy a carro en inglés adiciono al carro dice que este ya está a ver voy a lo que en español en inglés salsa bachata merengue a ver qué pasó me voy a cada de un íntegra a ver qué pasó acá hay que realizar esas cositas seguramente algo han afectado algo han afectado ahí entonces esto debería mostrarse acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta parte lo voy a volver a ejecutar no se preocupe eso por ejemplo tendríamos que tendríamos que arreglarlo ya entonces acá es que estoy en el administrador no he hecho el logado entonces esto va a aparecer siempre y cuando esté en el administrador miren vamos acá en el administrador estoy pero si le doy logado ya no me aparece la barra solamente lo que quiero y ahora lo que tenemos que hacer es arreglar esa funcionalidad la funcionalidad es que cuando yo adicione los productos al carro no hay algo que afectaba acá miren ya en los filtros parecen que se han movido un poco eso tenemos que arreglarlo seguramente es algo muy sencillo de ahí de las rutas pero la idea es que cuando yo le dé clic acá en este botón para ver mi cesta te acuerdas que me aparecía mi botón de paypal y cuando yo presione el botón de paypal ahí me debe salir esta ventana del lobby esta ventana del lobby es que me debe salir siempre y cuando no esté autenticado porque si esté autenticado lo que debe pasar es jalarme el nombre y los datos del usuario para que él haga la transacción ya eso lo vamos a hacer en la próxima clase en el próximo vídeo ok y con eso vamos a cerrar esa parte de seguridad una vez que terminemos la parte de seguridad vamos a nos falta agregar también para darse de alta a los nuevos usuarios desde una interfaz también y vamos a aprender cómo desplegar la aplicación en el cloud ok y y